Ya no más, estamos de vuelta en la segunda patita de nuestro punto de encuentro de este día viernes y como les habíamos anunciado, queridos amigos, estamos nuevamente con el candidato en nuestro, como le había dicho la vez anterior, en nuestro espacio, el candidato, el candidato. Y estamos junto al candidato, al alcalde, al alcaldía de Osorno, don Javier Hernández, que lo hemos visto, bueno, activo en redes sociales y hoy día con una senda entrevista en el diario local. Tenemos varios temas para conversar de ahí. Sí, muchas gracias por esta invitación y poder compartir con los auditores de Radio Sinencia las actividades que estamos desarrollando casi al final de la campaña. Quedas poquito. Bueno, nueve días, 18, nueve días nos queda. Sí, muy pocos días y por lo tanto ahí creo que estamos haciendo un esfuerzo realmente potente para poder tratar de llegar a todos los lugares. Se pone más intenso, ¿cierto? Sí, se pone más intenso, la gente se empieza a poner un poquito más nerviosa, pero hay que caminar mucho, hay que andar, digamos, donde están los problemas. Por ejemplo, anoche terminé en una reunión en la población Huertos Obrero con la comunidad que se ha estado organizando por el tema de seguridad en el sector, en Julio Bushman, que abarca el Parque Aranjuez por el 18 de septiembre, todo de esa área y se juntaron los vecinos, los presidentes de la Junta de Vecinos, hubo una buena cantidad de personas y solicitan. Están muy, muy complicados con el tema de la seguridad en ese sector y ellos han logrado organizarse, que es una buena cosa. Porque en la medida que se organice la comunidad empieza inmediatamente a presionar a las autoridades y a llamar la atención, no solamente al alcalde, sino que también a las policías, llamar la atención a los concejales, a todos los actores políticos que pueden, digamos, influir para tratar de controlar este fenómeno que estamos viendo en nuestras calles de la ciudad o zona. Sí, es verdad, esta es la época también para que todos los sectores de la ciudad, bueno, aprovechen, ¿no? Que la misma gente dice, bueno, ¿se acuerdan de nosotros cada cuatro años? Bueno, que aprovechen esta instancia para presionar. Y lo otro que me dicen muy seguido, ah, también usted está prometiendo, sí, pero tengo que decir cosas, yo no puedo obviar los problemas que estamos teniendo los bosoninos, lo importante es ser responsable en las promesas que tú realizas, porque uno puede empezar a comprometerse acciones, gestiones para poder conseguir algo, pero eso es distinto a decir, voy a construir el estadio, no sé cuánto, y después pasan los cuatro años y volvemos a discutir sobre el mismo tema y damos explicaciones por qué no se hizo. Entonces, Osorno, yo tengo un listado aquí de alrededor de 20 acciones en que se demuestra el fracaso de la inversión en obras de la ciudad de Osorno. Hay una temática de lo que usted habló en el diario hoy día que personalmente a mí me interesa mucho y le voy a contar por qué. Pero deme cinco, a ver, no, le voy a decir un minuto para poder acordarnos de nuestros auspiciadores en este segundo bloque. Recuerde que estamos haciendo el programa junto al Fomega Center en Bulnes 669, la ferretería del centro. Nos acompaña también Inacap, oiga, le cuento por si llega al sillón a delicio. Inacap está preparando un concurso para el Osorno Fuego Lento del próximo año del mejor sándwich, el mejor sándwich de Osorno, que sea original, por supuesto. Así que para todos aquellos que estén, que quieran postular, la idea es que con su sándwich puedan luego representar a la ciudad como el sándwich representativo de Osorno. Ellos tienen una gran gastronomía desarrollada, digamos. Sí, increíble, conversábamos la otra vez, no me acuerdo con qué invitado, lo que ha crecido también la oferta de la carrera de gastronomía, y hay muchos jóvenes interesados en la gastronomía, lo que es muy bueno, por cierto. Para aquellos que quieran postular a este concurso de nuestros amigos de Inacap, a quienes agradecemos, por cierto, por acordarse de nosotros, tienen hasta el 28 de octubre, al día siguiente a la elección, el día lunes, para que se ubique. A el 28 de octubre tienen plazo para postular y las bases, querido amigo y amiga, las pueden buscar en las redes sociales de Inacap Osorno y de Osorno a Fuego Lento, para que sepan. Nos acompaña también Total Diesel, que están en Raguay Alto Norte, usted lo sabe bien. También estamos con Clínica Podológica Maribel Sánchez, pues, en O'Higgins 583, oficina 1, del Piero Restaurant, tiene que llamar por teléfono al 642-256767, y por supuesto, nuestros amigos de Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Puedes venir a matricularte, te recomiendo, de hecho, que lo vengas a hacer pronto, porque los cupos acaban rápido. Tus consultas al 642-2282-00 y al correo admisión.osorno-santo-tomas.cl Ya, agradecemos a nuestros auspiciadores. Y don Javier Hernández, bueno, habló de hartos temas, que me imagino que son los que tenía anotaditos ahí en su apunte, los que vimos en el diario hoy día en la mañana. Ahora, le cuento, le cuento uno, que a mí me interesa, y le digo por qué, el terminal de buses. Es la cara, es la cara de Osorno. La cara de Osorno, sí. Y sabe qué pasa, que creo que las autoridades no toman conciencia de esto. Yo me imagino, es porque las autoridades, bueno, tienden a moverse en avión, porque es más rápido, y tienen que llegar a hablar con una autoridad y volver lo más rápido posible, se entiende. Son cientos de personas, miles que lleguen, todos vienen. Yo le puedo contar mi experiencia personal. Aquí en la radio les caga que yo sea autorreferente, pero lo hago solo para introducir el tema. Si usted hay nivel de crítica interna. Sí, para que vea usted, pues son los peores. A uno que le tocó, yo me fui a los 17 años de Osorno, y volví a los 35. O sea, pasé la mitad de mi vida afuera. Y uno ve cómo la ciudad cambia. Pero además uno se da cuenta de otra cosa. Cuando uno es estudiante y le toca viajar harto en bus, yo viajaba a Concepción, después a Santiago, y de vuelta. Y uno se da cuenta de que la ventana del bus es una pantalla de televisión donde uno ve pasar Chile. Así es. Tal cual, ¿eh? Esto es súper, así como se lo cuento. Uno por la ventana del bus ve pasar Chile. Y uno ve cómo son las ciudades, y se hace una imagen de las ciudades por lo que ve desde el bus muchas veces. Y eso a veces es injusto, porque normalmente los terminales de buses están en sectores que a veces no son necesariamente los más lindos de las ciudades. Claro. Entonces, acá, bueno, que duda cabe que el terminal está en una zona que el acceso por carrera... Bueno, vamos a decir. Siendo sonnino, me siento con el derecho de poderlo decir, que tampoco es el más bonito, digamos. La avenida Los Carreras, el sector es como más antiguo, está más descuidado. Y la salida por Errazuriz pasa lo mismo. Entonces, esa es la imagen que la gente tiene de Osorno, salvo la persona que, por supuesto, conozca el centro, conozca todos los siete parques urbanos. Se da cuenta que tenemos siete parques urbanos. Entonces, yo tuve la oportunidad de contarle esto en alguna instancia al exalcalde Bertín también, que ahora también es competidor suyo. Y también me encontraba la razón. Pero yo he visto, en general, tanto en el alcalde anterior como en el alcalde actual, la intención de mantener el terminal de buses donde está. Y mejorar el edificio, básicamente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, además, por... Una, por sacar el terminal del lugar donde está, porque es poco práctico. Yo sé que es muy práctico para la gente que se mueve desde las comunas. Tú sabes que está licitado en este momento en el mismo lugar. Sí, pues, por eso se lo comento. Porque creo que es un error garrafal de la autoridad, si me lo permite. ¿Se podría mantener ese terminal ahí para los servicios rurales? Nuestro amigo aquí al ladito, Carlos Cristian, viaja a Río Negro de ida y vuelta todos los días. Él vive en Río Negro, ¿cierto, Carlos? Y se viene en micro. Así que no lo querés enviar a las antípodas de la ciudad. Pero nosotros podríamos mantener, hoy día, por ejemplo, sacar a lo mejor el terminal de buses rurales que está en el mercado y llevar ese terminal al terminal actual, terminal de buses. O sea, tú quieres eliminar absolutamente el mercado ya. No, no eliminar el mercado. Pero que sea solo mercado. Sí, pero ahí se nutre de eso. Sí, pues. Quedó mal estructurado hoy día el mercado. Está difícil de caminar. Y tiene poca clientela, sobre todo la parte de artesanía. Sí, es verdad. Y si tú le quitas el mundo rural, siempre, digamos, una alternativa, digamos, de poder mantenerse ahí. Y vamos a tener que hacer una serie de cambios. Pero mira, he conversado el tema. Tú hablas con varios arquitectos en la ciudad y todos tienen ideas distintas de dónde instalarlo. Pero yo he escuchado siempre desde el mundo técnico, precisamente arquitectos. Yo he estado conversando. Uno de los con los cuales converso es Raúl Ilarregui. Él sugiere hacerlo cerca de la entrada en Chuyaca. Yo soy de esa idea. Yo alguna vez le escuché a Raúl Ilarregui que lo quería hacer al lado de la estación de ferrocarriles. Pero eso creo que quedaba demasiado lejos. Déjeme decirle por qué, además. Un dato nomás. Corremos el riesgo como ciudad de terminar siendo una ciudad que pasa nomás. Como usted ha visto, cuando usted viaja a Santiago, los buses se meten a Curicó, pocos. Se meten a Talca, pocos. Entran a San Fernando, pocos. ¿Y por qué? Porque son ciudades donde el bus pasa nomás. Y aquí estamos corriendo el riesgo porque ya hay empresas de buses que no están entrando a Osorno. Donde el servicio de directo, Puerto Montt, Santiago. Puerto Montt, Concepción. ¿Por qué? Porque los buses, las empresas que también manejan tiempo es plata. Sí, por lógico. Y si saben... Y hay una competencia de quien llega temprano a Santiago para que haga sus actividades durante el día y pueda regresar en la noche. Ese es más o menos el objetivo de horarios. Y corremos el riesgo de que empiece paulatinamente, pero cuando nos demos cuenta ya sea muy tarde, que empiece paulatinamente a disminuir la oferta de buses. Ese es un argumento súper importante y de peso, porque aquí hay varios intereses que se cruzan. Uno, lo que tú planteas, que me parece bastante lógico. Pero otros, que el costo que ya tiene este terminal ya se pagó. Sí. Y hay presiones, por ejemplo, de toda la actividad comercial alrededor de este terminal y que involucra a la calle Lynch. Sí, pues. Que también dicen, no, mantengamos acá el terminal. Y me imagino que las autoridades actuales o las que han pasado han escuchado ese pensamiento más que este otro pensamiento. Pero si tú conversas, por ejemplo, con un arquitecto como Raúl, te dice, estoy acá, otro arquitecto que me dice... Andrés Angulo también está en esa idea, por ejemplo, de la cámara, de la construcción. Sí, pero otros me dicen cerca del bancario. Hay diferentes posiciones. Y hay otro arquitecto que es el de, por ejemplo, el Pato Ornig. Yo lo he conversado con él, por eso me siento autorizado para nombrarlo. Me dice, dejémoslo ahí mismo nomás. ¿Y qué él argumenta? ¿Por qué dice él? Porque ya se pagó el costo. Ese es su principal argumento. Ahora, el municipio tiene una mentalidad de generar esto en una especie de mall. Y yo me niego, me resisto a convertirlo en un mall. El concepto de Puerto Mono. El concepto de Puerto Mono, no. ¿Y usted sabe lo que piensan los puertomontinos de su actual terminal? ¿Que es nuevo? No, 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 no lo sé, no lo conozco en detalle. O sea, lo odian. Dicen que es básicamente... Preferían mil veces el terminal anterior. Claro, porque además tapa, digamos, la visibilidad hacia el canal de Tenglo. Mire, yo le voy a... Entonces, ahí... Espérenle. Dele, dele. Y ahí, nosotros, digamos, si hay una posición contrapuesta en los técnicos, imagínate la ciudad. Obvio. Yo creo que tenemos que empezar a presentar proyectos y que hacer una consulta y dedicarnos a tomar una decisión bajo ese aspecto. Porque cualquier decisión que tú tomes, va a haber gente a favor o en contra. Pero el argumento que me acabas de dar es un argumento sumamente potente e importante, digamos, que hay que considerar. Porque los buses, la mayoría, el gran volumen de buses interurbanos que usa el terminal de buses, pasan justamente en las horas puntas. Sí. Entonces, se demora media hora para entrar desde el trébola al terminal y media hora para salir. Con los tacos que hay en Julio Buschman. Y gracias al cielo que al municipio, los creativos del municipio, no se les ocurrió poner lomos de toro en Julio Buschman. Bueno, porque estábamos instalando lomos de toro en todas partes. Y mal construido, además. Ahí hay un factor. Faltó poner lomos de toro en la pista de aterrizaje de Cañal Bajo. No es que los aviones pasen muy rápido. No, es terrible. Bueno. Entonces, por eso que yo le digo, el riesgo... No está bien. Yo siento que ese riesgo hay que considerarlo de todas maneras. Se puede sacar todos los buses provinciales o interregionales, poder sacarlos ahí y dejar todo el resto del provincial en este otro sector remozado y ordenado de tal manera que la gente pueda también distinguir que esto es una cosa que es agradable llegar a la ciudad de Osorno. Porque así como estamos, tenemos una carta de presentación bastante deficiente. Y es injusta. Injusta. Porque la ciudad es mucho más linda que eso. Es mucho más linda que eso, que no le estamos sacando el provecho suficiente, que siempre lo conversamos. Y como te digo yo, el fracaso de nuestras inversiones que impiden ver lo profundo que puede hacer, digamos, el desarrollo de Osorno si uno empieza a tirar líneas hacia otros sectores. Le voy a hacer mi aporte hoy día para que si llega al sillón edilicio, le dejo el lugar, mire. El que yo pienso que sería idóneo, el sitio que está colindante con el Parque Chuyaca por el lado del 18 de septiembre, donde el municipio quiere construir la piscina atemperada, yo creo que es perfectamente compatible el proyecto de la piscina con tener al lado el terminal de buses. ¿Por qué? Porque el paño de terreno es lo suficientemente grande. Si usted lo mide, el terminal de buses de ahora tiene 100 metros de largo. Y ahí ese paño le da de sobra para tener un frente de 100 metros de largo. La persona que llega va a ver el parque maravilloso que tenemos al lado. Y va a tener un acceso y de... Pero arquitectónicamente tiene que ser una cosa también... Ojalá, ojalá como el pueblito artesanal. Que no construyamos una mole de cemento como el mercado municipal o como el actual terminal de Puerto Montt. Que los mismos puertomortilos están chocados. Oye, que mire, una arquitectura, imagínese, imagínese que el pueblito artesanal con esas puntitas que tiene, no sé cómo se llama arquitectónicamente, pero ese estilo de arquitectura, que es mucho más representativo nuestro, digamos, de terminal de buses. Yo creo que le daría ahí el palo al gato. Futuro señor alcalde, ahí tiene mi idea. No, pero además mejorar las fachadas. ¿A eso me refiero? El barrio Angulo, donde pasan los buses, es un barrio muy antiguo, muy tradicional. Y yo creo que le cae, le llora un proyecto de fachadas. Claro. Ahora, yo sé que la gente se molesta, particularmente la gente de Raguay y de Fran, que dicen, ya nos quieren dejar más lejos el terminal. Lo que pasa es que está este otro antecedente que yo le comentaba. O sea, podríamos llevar el terminal, si usted quiere, allá a calle Victoria, pero sería una locura. Es una locura, no va a llegar nadie, ningún bus va a llegar ahí. No, perfecto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Así que ahí tiene mi idea. Ese es un argumento de peso, así que lo vamos a considerar de todas maneras dentro de la discusión. Y, bueno, varios temas, pero ¿qué es lo que usted plantea con respecto al terminal? Más allá de lo que pueda opinar un humilde periodista. No, o sea, que hay que hacerlo de nuevo, de todas maneras. La ubicación la vamos a consultar de tal manera que la… porque somos como… no, no quiero compararnos con algún animal, digamos, porque pobre animal, pero discutimos todo. Es un pensamiento crítico que está creciendo en la ciudad de Osorno y Osorno se ha caracterizado por ese pensamiento crítico. Alguna vez, por ejemplo, se discutió dónde se hacían foros todos los domingos de política durante periodos que no eran electorales y la ciudad de Osorno se gana el ranking completo, porque siempre hay acción política acá de discusión, de opiniones, y eso enriquece, digamos, los pensamientos de la ciudad. Pero eso, si no se resuelve, evidentemente que podemos quedar estancados permanentemente. Así que yo creo que hay que tomar acciones y decisiones y, por lo tanto, yo creo que una alternativa adecuada va a ser una consulta. Y el diseño tiene que ser arquitectónicamente muy amigable, muy bonito. No convertirnos en un mall permanentemente, toda la acción pública no puede ser autofinanciada exclusivamente porque hicimos un tremendo mercado al interior y eso nos quita identidad de la ciudad. La integración de los ríos en los proyectos urbanos también creo que es importante. Empezar a mirar como, mira, fíjate, no es por hacerle propaganda al hotel que está al otro lado del río Rahue, pero eso incorporó, digamos, definitivamente su visión hacia el río. Y eso yo creo que es lo deseable hoy día para todas las actividades que uno pueda empezar a desarrollar. Sí, lo que pasa... El río Damas, por ejemplo, todo, todo, históricamente, los patios traseros de las casas de Baquedano, Santa María, eran los patios, no eran la mirada hacia el río. Seguramente hubo, digamos... Es que era nuestra gran acequia, lamentablemente, pero era nuestra gran acequia. Tirábamos todos los desechos a los ríos. Y al Rahue también. Y al Rahue también. Yo la gran crítica que he escuchado de varios arquitectos con respecto a los parques urbanos, particularmente el Chuyaca y el Cuarto Centenario, que son parques maravillosos y todos coinciden en eso, pero el gran debe, la gran deuda es el río Damas. Porque el río queda como pasando al costado del parque, pero no hay una visión de integrar el río al proyecto de parque. Eso está al debe. No, eso está muy al debe. Tienes toda la razón. Y yo creo que con la recuperación ambiental, con los grupos ecológicos ambientalistas que existen en la ciudad, yo creo que se ha logrado, digamos, ir recuperando la parte medioambiental. Ah, que la transparencia y que uno tenga, digamos, tantos contaminantes, que todavía existen algunos. Pero sin embargo, yo creo que se ha avanzado mucho. Yo creo que los proyectos a futuro vamos a tener que empezar a pensar todos, digamos, mirando hacia los ríos. Y no solamente el río Damas, sino que el río Rahue en su conjunto. El río Damas, el río Rahue también es maravilloso. Y han habido actividades recientes de bajada en kayak. Y eso es lo que hay que potenciar, el uso de los ríos. El uso de los ríos. Y creo que en el Damas también están empezando a perfilar eso, pero en la medida que se mantenga con agua. Porque en el verano disminuye fuertemente el nivel de agua. Pero se puede usar un kayak. Sí, se puede usar un kayak perfectamente. Y como tiene menos cantidad, o sea, es menos profundo, hasta le diría yo que es menos peligroso. Así es. O sea, se pueden hacer actividades acuáticas. Nosotros aquí en la radio entrevistamos a un limnólogo de la Universidad de Santo Tomás. Que él decía, efectivamente, han habido episodios de contaminación. Pero en general, el río Damas está bastante limpio. O sea, yo le pregunté incluso, o sea, yo podría ir con mi hija, por ejemplo. Y si mi hija se quiere sacar los zapatos y meter las patitas al agua. ¿Qué me diría usted? Hemos avanzado los últimos quizás cinco años, seis años. Porque antes, en el año 2000, estaba permanentemente contaminado. Había olores en verano que eran imposibles acercarse a las riberas. Por lo tanto, yo creo que hoy día ha mejorado, pero todavía existe un grado de inconsciencia en algunas actividades industriales que permiten, digamos, contaminar esporádicamente, digamos, el río. Y eso genera, digamos, un retroceso importante del medio ambiente en ese río. Si logramos contener eso, vamos a avanzar mucho, mucho. Y podemos empezar a trabajar de mirar al río como corresponde. ¿Qué haría usted con...? Bueno, por ejemplo, el caso del terminal de buses que hablábamos recién. Usted me decía, está este proyecto ya en licitación. ¿No lo limita eso para, si usted quiere dar ahí un golpe de timón y decir, no, mire, vamos a cambiar? Hay que ver las bases, como usted y en qué proceso esté. Se puede, digamos, declarar desierto, llamar, digamos, para incorporar una visión diferente. Pienso que legalmente eso se puede lograr. Si empieza ya a aceptarse, digamos, las ofertas, ahí empieza a judicializarse, como ha ocurrido con la acción de la construcción del Liceo Carmela Carvajal, que una querella detiene absolutamente toda la actividad de constructibilidad y eso hace imposible avanzar. Pero espero, digamos, poder hacer estos cambios y consultar a todos los gurús y evidentemente la opinión tuya yo creo que la vamos a incorporar como opinante y que puedas tener también el derecho a poder plantearlo dentro de una comisión de expertos que vamos a convocar y que tiene que estar la gente que corresponde ahí, la gente que ha estado formando ciudad hace muchos años, como el caso de Andrés Angulo, que ya hace 60 años, y uno se mete a su oficina y es una cosa impresionante de antecedentes. Sabe mucho. Sabe mucho, mucho, mucho. Uno podrá discrepar una cosita pequeña. ¿Está de candidato también? También está de candidato. Candidato concejal. Pero no está haciendo, no lo veo activo haciendo campaña. Es que yo creo que no lo necesita mucho. O sea, la gente lo conoce. La gente que lo conoce puede, digamos, pero yo siempre le digo que tiene que decir que es candidato porque si no puede haber gente que lo conozca y no sabe que es candidato. O sea, piense cuando lo vea en la papeleta que alcance el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Si eso pasa. Bueno, en particular con... Pero vamos a hacer esta reunión, digamos, de expertos para ver qué resolvemos porque la verdad es que, desde el punto de vista arquitectónico, yo creo que mejoran mucho ese proyecto. Sí. Seguimos con proyectos. Salió esta semana en la prensa una idea porque está muy creativo, está muy creativo en el municipio últimamente. Sí, qué bueno. Esto es hoy. La actividad, si hubiese sido así permanentemente, no hubiésemos solucionado casi todos los problemas. Oiga, yo decía, señora, señor, si usted tiene que hacer un trámite en la muni, aproveche de ir ahora, antes del 25. Claro, después nadie lo tiene. Aproveche porque después se va a demorar un kilo. La idea que salió del municipio, entiendo que ya están por licitarlo, no sea, a ese nivel de rapidez. Teleférico, para Osorno. No sé en qué sector, pero quieren como sumarle una idea de teleférico, yo me imagino, para conectar con sectores como la Colve, Hospital, Ragüe Alto, Bejería Alto. ¿Qué le parecen esas cosas? Que son harto más creativas, hay que decirlo, pero novedosas. Primero hay que analizarlo técnicamente, si es factible o no, porque se tiran de repente fuegos artificiales al aire y son difíciles de concretar. Por ejemplo, aquí se ha prometido durante muchos años tener estacionamientos subterráneos bajo la plaza de armas, pero yo siento que las ofertas que se han planteado, o no sé si han habido ofertas o no, finalmente no llegan a puertos porque se hace imposible la rentabilización de un proyecto de desembargadura. Por lo tanto, aquí no sé si tenemos recursos disponibles. El país está estancado. Entonces, empezar a prometer cosas que no se van a poder cumplir es muy fácil y finalmente yo tengo el fracaso de la inversión pública no son, ¿no? Y tengo 20 obras que no se han desarrollado. Entonces, ¿por qué no se han desarrollado? Entonces me presentan un teleférico que es deseable de todas maneras poder tenerlo, pero que se vaya a concretar es súper difícil. Entonces me plantean de nuevo, por ejemplo... Tiene un par de esos temas que usted ahí... El relleno sanitario. Proyectos no concretados. ¿Relleno sanitario? Sí, relleno sanitario. Además, se perdió plata. Se perdió, se malgastó, no sé si tengo idea. 6.000 millones. 6.000 que en estos millones. Relleno sanitario. Liceo Carmela Carvajal. No se ha podido concretar. Creo que lo tocábamos la vez anterior, de una generación completa que no pudo conocer su liceo. Exactamente. Y vamos a seguir para el próximo año y dos años más. Por lo menos. Por lo menos. Teatro de las Artes. Que se ha prometido, se habla. Y se sigue hablando. Porque yo vi al alcalde actual ahí incluso mencionar que no, ya estamos listos con el teatro al borde del río. El plano regulador. Se promete, se promete, se promete. Y no avanzamos nada, 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 nada. Lo que es fundamental para todo lo que estamos hablando. Es fundamental para todo. El punto de partida. Para las grandes obras futuros. Tienen que dejarlas plasmadas en un documento. El parque Alberto Jot está abandonado. Dicen que está listo. Sí. El actual, el exalcalde Bertín. Apareció también pidiendo, por favor, que lo abran. Usted sabe la historia, ¿cierto? Del parque Jot. Que lo iba a hacer el municipio. Pero hubo un enroque ahí como de obras. Sí. Y lo hizo el Ministerio de Vivienda. No me acuerdo si fue por el mercado o por el edificio, por el centro de atención al vecino. Uno de los dos fue. No, el centro de atención del vecino fue una autorización de leasing que emitió el Ministerio de Hacienda. Y el leasing significa que se construye esto y el municipio recibe menos plata durante un periodo de años para poder pagar ese edificio. Esa es la fórmula. Y el caso del parque Jot se le entrega al... ¿Al MOP? No, al Ministerio de Vivienda, al MIMBU. Ah, ya, ya. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y esto fue en la época del primer gobierno de Sebastián Pellera. Ya. Porque quería hacer... 2010, por ahí. Porque quería hacer y proyectar parques en las ciudades, no solamente en Santiago, en las comunas más ricas. Ese era su objetivo central. Y ahí hubo una discusión con el alcalde Bertín, que no quería entregar esto, y al final accedió a entregar, pero no sé por qué otra actividad. Y durante el periodo del primer gobierno se realizaron las actividades, se dieron los recursos. Paradoja. Y él salía a criticar cada cierto tiempo al alcalde Bertín respecto a las obras, aquí, bla, 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 bla. Segundo gobierno de Michel Bachelet, no se hizo nada, cuatro años. Volvió a salir Piñera y sale el alcalde Bertín a reclamarle a Piñera que estas obras tienen que volver a... Sabiendo que se iban a hacer de todas maneras. Claro. Ya se hicieron. De hecho, lo ha hecho. Y ahora se anduvo estancando, pero es una cosa que es deseable para la ciudad, pero que la autoridad en su... Yo creo que aquí hay que tener una mirada mucho más democrática en el sentido de aceptar las cosas que hacen otros gobiernos, y si son buenas para la ciudad, uno tiene que asumirlas como propia también. Porque si no estamos aquí al compra huevos, porque la hizo un gobierno, la hizo el otro, yo no quiero reconocer ninguna actividad. Imagínate si la ciudadanía deposita la confianza en mí, y hay obras que dejó en camino Emeterio Carrillo. ¿Yo lo voy a invitar a la inauguración? Lógico. ¿Ah? Es parte de... Porque hay que reconocer las cosas cuando se ocurren. Uno podrá tener discrepancia con la actual administración, pero eso nos quita reconocer cosas. Y de esa forma logramos unidad de criterios en la ciudad. O sea, no es menor lo que te estoy diciendo. Y eso, fíjese que un poco, yendo en el tema más macro, caracteriza también, desde el punto de vista de los extranjeros, caracteriza un poco la democracia chilena. Como es ese sentido más republicano de poder también agachar el moño frente al contrincante cuando es merecedor de... Pero absolutamente. Si esas cosas... Mira, yo creo que de esa forma pueden crecer mucho más rápidamente las ciudades, el trabajo en equipo, y eso es integración de todas las actividades. Muchas de las cosas que nosotros planteamos, me preguntan, ¿pero de dónde vas a sacar recursos? Bueno, voy a tener que convocar aquí a todos los actores políticos, sean del sector que sean, y los que quieran incorporarse acá, yo feliz, digamos, de hacer... Y si tengo que dar parte del mérito a los otros actores políticos, hay que hacerlo, hay que reconocerlos también. A mí me tocó, como parlamentario, hacer gestiones, por ejemplo, para caminos, para viviendas, para agua potable rural, una serie de gestiones que en el parlamento uno puede lograr conversar con los ministros porque cuando llegan las leyes allá, los ministros le van a pedir a uno que vote a favor. Y eso significa ese momento en que uno dice, sí, yo no tengo ningún problema porque me parece bien tu proyecto. Si me parece mal y voto a favor para poder conseguir, me parece mal hacer de esa forma, como una transaca. Yo creo que, no, si me parece bien este proyecto, pero ayúdame en esto también. Y uno empieza a solicitar recursos y normalmente los ministros están llanos a acceder a situaciones que son positivas para la región. Bueno, es lo que hemos preguntado siempre, realmente, que hemos visto mucho, que los últimos dos alcaldes viajan mucho a Santiago a hablar con ministros. Y la pregunta, yo a priori no lo critico eso, pero sí queda el cuestionamiento. ¿Es necesario que vayan los alcaldes a presionar a los ministros cuando supuestamente los ministerios deberían operar de oficio? Digamos, no es necesario que vaya un alcalde ahí a apurar a un ministro. Chile se ha forjado de esa forma históricamente. Yo creo que, comparto contigo, debería ser, debería operar, digamos, en forma muy profesional, pero en la medida que haya un ejercicio de acción política, cuando vas solo, claro, si tienes una confianza muy grande con el ministro o tienes algún grado de relaciones profesionales que van más allá del ejercicio propio de tu cargo, puedes lograr afectar. Pero si tú vas acompañado con parlamentarios, de cualquier sector, yo no quiero omitir a nadie, logras, digamos, obtener recursos más rápidos que de otra forma no lo podrías lograr. Y esa gestión hay que poder hacerlo. Pero también tienes que estar acompañado de un ejercicio profesional de tener presentación de proyectos adecuados para que te los puedan financiar de cualquier manera a través del gobierno regional o a través de los ministerios sectoriales. Don Javier, nos pilla el tiempo, pero nos queda todavía conversa. Sí, pero por supuesto. Y nos quedan temas. Oiga, salud adultos mayores. De todas maneras. Y todos los que usted quiera agregar, por supuesto, para ir informando a la comunidad. Así que, bueno, le agradezco que haya estado esta media horita junto a nosotros. Y a ustedes que están ahí acompañándonos, gracias también por acompañarnos este día viernes. Recuerde que hicimos nuestro programa con Alfa Omega Center, La Ferretería del Centro, Bulnes 669, Del Piero, llame por teléfono al 642-256767, Clínica Podológica Maribel Sánchez, no lo olvide. Tiene que llamar al 977-5760-20, O'Higgins 583, Oficina 1 es la dirección. Santo Tomás, en los carreras 753, para que vengas a estudiar en el IPEO, en el CFT, Santo Tomás. Y también, participa en el Osorno Fuego Lento 2025, que organizan nuestros amigos de Inacap, con el mejor sándwich, postulando tu sándwich. Si tú creaste un sándwich, postúlalo. Las bases, tienes para inscribirte hasta el 28 de octubre, y las bases están en todas las redes sociales de Inacap, y del mismo Osorno a Fuego Lento. Ya, un placer estar junto a ustedes. Reencontrémonos el lunes a las seis y media, con un nuevo Punto de Encuentro. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias!